Y esto es Uno para Todas, pero con la masa pelado, ¿qué más? Y esto es Uno para Todas, pero con la masa pelado, ¿qué más? Y otra vez, sígala marcando, patota, pero con el pasito doble, para allá y para acá Y esto es Uno para Todas, pero con la masa pelado, ¿qué más? Y esto es Uno para Todas, pero con la masa pelado, ¿qué más? Y esto es Uno para Todas, pero con la masa pelado, ¿qué más? Y esto es Uno para Todas, pero con la masa pelado, ¿qué más? Y esto es Uno para Todas, pero con la masa pelado, ¿qué más?